Hola amigas de los animales, amigos del hogar, estamos un poco más esperanzadas con el caso de viento porque veis, se está poniendo un poquito más en pie, sigue sin comer por sí misma pero hemos optado por alimentarla nosotros de forma artificial o manual pero con líquidos, muchos líquidos, porque hace el pipí muy oscuro, no se sabe bien el diagnóstico que tiene así que aparte trata, tranquila, tranquila, mira, así, un poquito, así, oh, qué rico bueno, aparte del diagnóstico que tiene, o sea, perdón, de la falta del diagnóstico pero aparte de la medicación que la estamos dando un poco, que nos ha dicho varios veterinarios porque hemos consultado a varios, la estamos alimentando, limpiándola un poco el organismo con sopitas de alcachofa, un poquito de zanahoria, pero sobre todo verdurita y sobre todo alcachofa y apio que es depurativo, un poquito, y suero, suero, unas pastillas de suero que tienen nutrientes, que es para los bebés de ternero y otras especies cuando nacen y están deshidratadas porque no comen bien o tienen diarreas, pues para el animal que no come se le viene muy bien y en vez de una camita de paja o viruta le hemos puesto una cama de heno que el heno tiene fibra más conveniente para el sistema digestivo y si le da por comer algo, por lo menos que coma esto aparte de su menú variado que estamos todo el rato probando a ver si come uvas, si come manzanitas, si come papilla de cereales si come zumo de piña, bueno, todos los trucos, pero no hace mucho por comer todavía pero bueno, por lo menos ya se deja medicar de forma oral porque antes no podíamos acercarnos a ella porque es muy miedosa y eso complicaba el asunto y había que pincharla, por lo menos ahora hemos podido sustituir los pinchazos por medicina oral y se agradece mucho, sobre todo seguro que ella así que bueno, seguimos sin saber que tiene, seguimos consultando a veterinarios pero también seguimos nutriendo su cuerpo para que ella misma también luche contra la enfermedad son ocho días ya, pero parece que gruñe ya un poquito más y que parece que se levanta un poquito ¡Gracias! 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 ¡Gracias!